Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Convirtieron al Toluca en el hazmerreír del fútbol mexicano. Que un club como el Toluca estuviera peleando por no quedar en los últimos tres lugares de la tabla de cocientes no estaba en el radar de muchos. Lograron que el tercer equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano se convirtiera en el hazmerreír de la liga, al quedar en antepenúltimo lugar de esa clasificación. Y no tanto por el dinero, aunque por supuesto que a cualquier empresario le duele pagar por los fracasos de sus empleados, sino porque descuidaron a este equipo de tal manera que, cuando quisieron rescatarlo con la contratación de Ignacio Ambriz, no logró levantar y terminaron haciendo el ridículo. Francisco Zuinaga y Antonio Naelson-Ciña le han fallado a Valentín Díez y a la afición de un equipo que constantemente se ha manifestado en contra de lo que ve en el terreno de juego. Valentín tiene que hacer cambios desde arriba para que Toluca regrese a ser protagonista. No únicamente los futbolistas y cuerpo técnico son los culpables de una crisis en un equipo de fútbol. Los hombres de pantalón también juegan un papel muy importante en el equipo y esto está quedando demostrado con Toluca, pues a pesar de que se han traído muchos técnicos y muchos futbolistas, el equipo no levanta desde hace varios años por la mala administración de los hombres de pantalón largo. Si Valentín Díez tiene un poco de amor por su equipo y por su padre, deberá cambiar a los hombres de pantalón largo, o bien, vender al equipo a alguien que en verdad tenga interés por ver de nuevo a Toluca en lo más alto del fútbol mexicano. Red Bull podría comprar a los Diablos Rojos de Toluca. La marca de bebidas energizante Red Bull podría comprar a los Diablos Rojos de Toluca, pues tiene el poder económico para hacerlo y desde hace varios años han intentado tener un equipo en el fútbol mexicano y tras el mal momento de Toluca, podría ser una gran oferta que a Valentín convenza. Era considerado una de las joyas de Toluca, tras su pésimo nivel saldría del equipo. Uno de los futbolistas de Toluca a los que se le veía mayor proyección en el futuro era el mediocampista Kevin Castañeda, pero ha ido bajando su nivel demasiado y ahora ya ni a la banca ha sido llamado. En el último partido en que los Diablos Rojos visitaron la cancha de León, Ignacio Ambriz ni siquiera convocó al joven canterano Escarlata, dejando en claro que si continúa en el equipo él no entrara en sus planes la siguiente temporada. Castañeda hizo su debut en el año 2018, desde ese momento los Diablos creían que habían encontrado a su próxima figura del equipo, pero tras el paso de las temporadas se dieron cuenta que era un jugador del montón, y en este verano podría salir vendido o prestado a otro equipo. Antes de que iniciara esta temporada, se hablaba mucho de que Castañeda pudo haber llegado al Atlas, pero al final no se logró. Ahora que Castañeda tiene pie y medio fuera del equipo, podría arribar al equipo tapatío para cubrir la posición que dejó Jairo Torres que ya se marchó a la MLS.